Frida Sofía responde a los señalamientos de Libertad Ojeda. Luego que la mañana del día de hoy se viralizara que la hija de Alejandra Guzmán estaba metida en tremenda polémica por supuestamente haber acometido en contra de una joven con discapacidad, es la misma descendiente de la dinastía Pinal quien detalla qué pasó. Subió, la abracé y haz de cuenta que la abracé todo bien, pero ella estaba ida. Al tiempo, la coach mencionó que a su llegada la joven no parecía estar bien, razón por la cual le preguntó si se encontraba bien, a lo que Libertad sacó un montón de pastillas y sus antidepresivos, los cuales supuestamente también acompaña de otras sustancias. Libertad, estás bien, como que ¿qué te metiste? Y ella me acuerdo que sacó todas sus pastillas. Ella obviamente tiene sus antidepresivos y lo que sea, pero ella le mete heavy a las pastillas. En la misma entrevista, la nieta del intérprete de la plaga mencionó que se le hace muy mal de su parte que diga que quien estaba bajo los efectos de alguna sustancia era ella, cuando en realidad estaba preocupada por el notable estado inconveniente de libertad. Entonces se me hace muy mal de su parte que diga que yo estaba en un estado inconveniente, cuando yo era la preocupada por ella, porque ella estaba hasta ahí, literal. Rida, quien preocupada por el aspecto de su invitada, decidió llamar a una de sus amigas, pues temía que se le fuera hasta caer de la silla. Le marqué a mi amiga Tamara, qué bueno que hice eso, porque dije, o sea, no puede ser si se me cae de la silla, ¿cómo la agarro? En breve, dejó claro que jamás la corrió. Sin embargo, quien había tratado mal a alguien, había sido libertad a ella. Jamás la corrí, pero me empezó a tratar tan mal, tan mal. La intérprete de nada es para tanto, enfatizó que su actitud no era de una persona borracha, pues asegura no ser tonta para no saber las diferencias entre ambos estados. Pero pues eso no era una actitud de nada más borracha, no sé ninguna. Se había metido otras cosas y este, y pues bueno, yo qué, ¿no? En contexto, narró que el motivo de la visita era por cuestiones de Navidad, ya que libertad no parece tener buena relación con su madre. Al final, lo que hice fue recibirla en mi hogar y de hecho venía a Navidad porque odia a su mamá. No obstante, sorprendida Frida, aseguró que la joven había comprado un vuelo de regreso hasta marzo. Después de ahí, o sea, la señorita me dice, compró su boleto hasta marzo. Acción que evidentemente la nieta de don Enrique no tomó nada bien, pues sentía que se estaba aprovechando de la situación y de ella. Ahora, ok, cool, tú te puedes quedar hasta marzo si quieres. O no sé, la verdad sí me hizo sentir muy incómoda y como que se estaba aprovechando de mí. Ante tal respuesta, Libertad Ojeda no se quedó callada, asegurando que Frida miente. Están perdiendo completamente porque ella ni siquiera le entendió mis pastillas. Ella fue la que me dijo, tráete todas sus pastillas porque aquí va a ser un problema conseguirla. Para finalizar, acentuó que no bebe y que tiene bien claro todo lo que pasó, porque incluso le mencionó tener hambre. Y la respuesta, por parte de la cantante, nunca llegó. No llegué ni borracho porque yo no, o sea, yo no me borracho, yo lo sé. Y llegué normal, yo me acuerdo de todo. De hecho, me acuerdo que yo llegué y el que hoy me estoy muriendo de hambre. Me dijo, ahorita pedimos y jamás pedimos nada. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de me gusta pues.